Estás en medio de una gira muy exitosa, sé que has tenido varios estadios vendidos en Roma, Milano, en Bari, sé que Milano tuvo 100 mil personas. Sí. ¡Wow! Y sé que vas a ser todo un éxito aquí en Estados Unidos, en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Puerto Rico. Sí. Así que si ya saben dónde va a estar Laura, cuéntanos un poquito, rapidito, de qué nos tienes preparados en esa gira. Ya que son 23 años que canto, es muy difícil cortar los temas y quiero cantarlos muchos porque hay algunos viejos que son importantes. Así que la gira va a presentar algunas canciones del nuevo disco, pero sobre todo reúne las canciones más importantes de mi carrera. Así que vengo con la banda, mi banda italiana, vengo con un diseño, un dibujo muy bonito y espero que le vaya gustando. Tengo vestidos preciosos, pero sobre todo tengo todo el cariño de cantarle las canciones de nuestra vida juntos. Así que todos a ver el Similary Tour aquí por América Latina y Estados Unidos. Te quiero Laura. Cruzando dedos, arrivederci y muchísimos besos. Muchos sexos.